Lo hemos notado a lo largo de todo 2022, el año que acabamos de terminar ha dejado registros históricos de altas temperaturas y escasas precipitaciones. Y ya es oficial, con los datos en la mano, 2022 ha sido el año más seco y cálido en La Rioja desde que hay registros. Hoy lo analizaremos en este informativo. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes, es martes, es 10 de enero y si 2022 pasará a los libros de historia por sus altas temperaturas, también lo hará por la guerra de Ucrania. Y casi 11 meses después todavía continúa. Allí se están experimentando nuevas armas, se están experimentando nuevas tácticas e incluso nuevas estrategias. El coronel del ejército de tierra en la reserva, Pedro Baños, analizó de la mano del aula de cultura de Diario La Rioja las principales claves de la geopolítica mundial. También se lo contaremos. Milogroño continúa inmerso en obras, alguna como las 100 tiendas con complicaciones. No volver a abrir zanjas y no volver a abrir obras que verdaderamente no tengamos la seguridad de que se van a poder cerrar en tiempo y forma y con la calidad necesaria. Por lo tanto, cuando aseguremos esto, esas obras se reiniciarán. Así lo ha asegurado el alcalde, que ha insistido en que la empresa no ha cumplido y que el consistorio está buscando una solución. Lo que avanza sin problema es la urbanización de la Villanueva. Para marzo estarán terminados los trabajos en las calles Hospital Viejo y Los Hierros. Y en el capítulo de los balances, hoy turno para actual. El festival ha dejado muy buenas sensaciones y grandes cifras de asistencia. Para nosotros, el valor de este año es más del 90% de los espectáculos ofrecidos. Han vendido todas las entradas disponibles. En total, más de 27.000 personas acudieron a las diferentes propuestas de un festival que ha recuperado los grandes conciertos del Palacio de Deportes. El consejero asegura además que si continúa en su cargo, volverá a proponer a Santiago Tabernero como director artístico para 2024. Y en deportes, Nacho González trata de llenar de optimismo las cabezas de sus jugadores. El técnico lleva días diciendo que acaba de empezar una liga de 21 partidos y que los suyos a final de temporada deben estar entre los mejores. Hoy vuelta al trabajo pensando ya en el Castellón, el rival al que los blanquirrojos visitan el domingo y frente al que podrán punto final a la primera vuelta. Y pensar en esos 20 partidos que quedan, en hacerlos buenos, en ir fin de semana a fin de semana y en centrarnos en las cosas que estamos haciendo bien, que es lo que nos va a dar punto. Seguimos la misma tendencia de avance de las temperaturas y bueno, pues habrá que tener, adaptarse y sobre todo pues tener cuidado y ahorrar agua, vamos, las cosas que nos indica el sentido común. Es la reflexión del delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en nuestra comunidad después de haber cerrado un 2022 que fue el más cálido y seco en La Rioja desde que hay registros. Año histórico por el calor y las escasas precipitaciones al que solo las lluvias de diciembre lograron aliviar ligeramente y mejorar la situación de los embalses. No es un secreto, todos hemos comprobado que 2022 ha dejado pocas lluvias en La Rioja y temperaturas muy altas, tanto en verano como en otros momentos donde son menos habituales. El repaso a los datos es inapelable. Ha sido un año con muy escasas precipitaciones, enero, febrero fueron muy escasas precipitaciones, luego ha habido meses que han compensado de cierta manera, diciembre de este año ha compensado bastante, pero al final ha salido un año en el conjunto de La Rioja pues el más seco de la historia. El año más seco y cálido desde que hay registros, 12 meses excepcionales cuyo efecto se nota en la cantidad de agua embalsada, aunque las precipitaciones de diciembre han aliviado un poco la situación. El año pasado, a finales de año, teníamos los embalses casi al 100% y en este caso, gracias, bueno, sobre todo a finales de diciembre y bueno, a principios de enero actualmente tenemos el embalse de mansilla bastante lleno, aproximadamente al 80%, pero por ejemplo, el embalse de La Casa o de Pajares pues está cerca del 30%, cuando el año pasado pues estas alturas estaban prácticamente llenas. Y esta es otra imagen cada vez más habitual, Valdezcaray hoy mismo, sin nieve. Las cumbres riojanas no han visto copos, aunque esto podría cambiar en próximas jornadas. Para este fin de semana, por ejemplo, hay mucha indeterminación en los modelos respecto a la bajada de temperaturas porque se nos acerca una vaguada por el este de la península que nos puede tener temperaturas muy bajas, que nos podría traer nieve, aunque ya digo que hay bastante indeterminación, pero tampoco se prevé que sea en excesivas cantidades. Desde AEMED subrayan un último dato significativo. Los ocho años más cálidos se han registrado en el siglo XXI. Y la agenda del ministro de Agricultura le lleva hoy hasta La Rioja, una visita de dos días que comenzará esta tarde. En esta primera jornada, Luis Planas se reunirá con la presidenta del gobierno de la comunidad para a continuación desplazarse hasta la bodega institucional de Argera para abordar con la Comisión Permanente del Consejo Regulador de Rioja sus principales preocupaciones, incluida la amenaza de viñedos de Álava. Y desde las filas populares reclaman a la presidenta Concha Andreu que aproveche la visita del ministro de Agricultura para poner sobre la mesa las principales reivindicaciones del sector. Además, el Partido Popular también tiene una reclamación muy clara sobre la nueva denominación viñedos de Álava. Aprovechando esta visita del ministro de hoy, pues le vamos a solicitar desde el Partido Popular que hoy aquí en La Rioja, ante todos los riojanos, se comprometa a que al menos durante 2023, que sabemos que va a ser lo que va a durar su gobierno, pues que al menos durante 2023 se comprometa a que no se va a poder comercializar vino de Rioja Alavesa al amparo de la nueva marca, al amparo de viñedos de Álava. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. La guerra en Ucrania está a punto de cumplir un año, meses más que complicados, que han alterado el mapa geopolítico mundial. Y uno de los grandes expertos en este conflicto es el coronel del ejército de tierra, Pedro Baños. Este experto se ha convertido en una de las caras más populares sobre una guerra que no solo se libra en el campo de batalla. Allí se están experimentando nuevas armas, se están experimentando nuevas tácticas, e incluso nuevas estrategias. Es cierto que en el plano más convencional lo que se está aplicando principalmente es la artillería, incluso con artillería pesada, que produce una cantidad de bajas impresionantes, terribles. Pero también vemos material de altísima tecnología. Estamos viendo algo que hasta ahora parecía impensable, o por lo menos de esta manera tan masiva en los escenarios de guerra, como son el uso de los drones, incluso con drones suicidas. Estamos viendo también el empleo de los satélites y, más lejos, Elon Musk ha prestado, por así decirlo, al gobierno de Kiev todo su sistema Starlink. Cada día se conectan en el mundo a alguna red social más de 4.000 millones de personas. ¿Qué se dice pronto? ¿Qué significa? Que, evidentemente, la información que allí se mueve es poder máximo. Poder máximo que, como hablamos, puede condicionar incluso a países enteros. ¿Qué significa? Que ahí combaten ejércitos, ahí combaten servicios de inteligencia, ahí combaten gobiernos, para intentar cada uno imponer su narrativa. La Universidad de La Rioja ha diseñado una plataforma informática para orientar a los 16.000 alumnos de enseñanzas medias sobre su futuro. Con ella podrán conocer cuáles son sus opciones de estudio idóneas dentro de la oferta de grados del campus público. Si no sabes qué carrera universitaria elegir, atento. La Universidad de La Rioja ha puesto en marcha, en colaboración con la Consejería de Educación, una plataforma informática dirigida a los 16.000 alumnos de enseñanzas medias de La Rioja. Lo que hace esta plataforma es casar las características del individuo con el perfil óptimo para la entrada en ese grado. Una ayuda que seguro muchos estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y sobre todo de bachillerato agradecen. Simplemente tienen que contestar a preguntas sobre su situación académica, intereses, características personales y formas de aprender para conocer sus opciones idóneas dentro de la oferta de grados de la Universidad de La Rioja. Un proceso que pueden repetir cuantas veces deseen y que se base en cuatro variables. Vocación, entorno, salidas profesionales y facilidad o dificultad para terminar los estudios. Esta plataforma lo que hace no es decirte, no, tú tienes que estudiar empresariales, tú tienes que hacer el grado en Derecho. Lo que da es alternativas, lo que da es opciones o diferentes opciones para que el alumno al final pueda elegir cuál es la que mejor se adapta a sus características. No es un logaritmo que te lleve necesariamente a una determinada decisión, sino que te da datos, te da información, te da sugerencias para que pienses y tomes una decisión razonada. Esta herramienta se dará a conocer en una reunión con los orientadores de los centros y también en las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de La Rioja. Se lo hemos contado, Logroño continúa inmerso en obras, la mayoría según el alcalde en tiempo y forma, pero en las 100 tiendas han surgido complicaciones. La empresa no ha respondido a los plazos y la calidad que se demandaba de ahí que se han parado los trabajos y se está buscando una solución. Lo que avanza, sin embargo, es la urbanización de la Villanueva. En marzo estarán listas las calles Hospital Viejo y Los Hierros. Es la imagen que presenta a día de hoy las 100 tiendas. Las obras están paradas. La empresa, según el alcalde, no ha cumplido. Así que se ha tomado la siguiente decisión. No volver a abrir zanjas y no volver a abrir obras que verdaderamente no tengamos la seguridad de que se van a poder cerrar en tiempo y forma y con la calidad necesaria. Por lo tanto, cuando aseguremos esto, esas obras se reiniciarán. Mientras tanto, el consistorio busca una solución y para ello contempla varias opciones. Por ejemplo, la cesión de contrato, por ejemplo, la actuación de la empresa, pero con unas condiciones adecuadas. Hay diferentes días. Aquí, sin embargo, en la Villanueva, las máquinas trabajan para acabar en marzo la urbanización de Los Hierros y Hospital Viejo, donde se va a crear una nueva plaza para revitalizar la zona. Lo que vamos a poder ver es esa mejora, como digo, del mobiliario, del alumbrado, del saneamiento, ganar una plaza, una plaza que permitirá el tránsito en diagonal por toda esta zona y acabar en el mes de marzo. Son las primeras intervenciones de la EDUSI, que continuará con actuaciones en las calles adyacentes y el Colegio San Bernabé. Cuando llegamos como equipo de gobierno en el 2019 tuvimos que redefinir toda esa actuación, concentrar las actividades y recomponer una actuación que ya los vecinos creían perdidas para poder actuar de manera definitiva en la mejora de esta zona de la ciudad. Y ya tenemos Fitur a la vuelta de la esquina. La próxima semana se celebra la Feria Internacional de Turismo 2023 y Logroño de nuevo volverá a estar en Madrid. Una vez más lo hará dentro del pabellón institucional del gobierno de La Rioja y la capital se presentará en el mayor escaparate turístico de España como un destino inteligente y cultural. Y todo ello después de un año que ha sido especialmente bueno para el sector. ...de forma progresiva y de forma, bueno, el vino, la cultura... Volvemos a Fitur para establecer relaciones profesionales encaminadas a realizar nuevos proyectos que den una mayor viabilidad a la ciudad y a buscar las mejores oportunidades para nuestra ciudad. Pues yo creo que ha sido el año de la recuperación del turismo, o sea, ha sido y así nos lo transmite el sector, ha sido un año duro, pero tanto hoteleros como hosteleros nos transmiten que ha sido un buen año. No dejamos el Ayuntamiento de Logroño para contarles que el consistorio pone a disposición de las familias un servicio para asesorar sobre temas relacionados con la salud física, emocional y sobre adicciones. Este servicio se podrá solicitar en la gota de leche. Un asesoramiento en el que se abordará desde la timidez, la ansiedad, los miedos o las dificultades de convivencia. Las dificultades también de comunicación y convivencia familiar, pero también cuestiones vinculadas con lo que pueden ser el cómo gestionar el tema de las normas familiares, los problemas de alimentación y de comportamiento a la hora de las comidas y también cómo afrontar esa época donde los adolescentes comienzan también a salir y pueden generar problemas. En el deporte se aprende, se aprende que nadie es menos y que juntas es más, se aprende que se puede perder y aún así ganar, se aprende que no tenemos por qué ser iguales y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender, a no rendirse y a crecer. Vuelve el cole, vuelve el deporte de aprender. He visto que había una pérdida, sabía que ellos, nosotros sabíamos desde dentro que ellos arriesgaban bastante en la salida de balón y que sus centrales se quedaban bastante abiertos, que era un equipo que le gusta jugar y bueno, pues cuando he recibido al final prácticamente ya mirar a portería. No sabía si el otro defensa me estaba habilitando o no, realmente la he acabado como he podido y después ya he visto que han dado gol, así que bueno, pues muy contento. Jorge Martínez Losa debutó en liga con la camiseta de la Unión Deportiva Logroñés y lo hizo marcando el gol del empate. Atrás queda aquella desafortunada lesión que el ordenadano sufrió en Tudela cuando era jugador del Calahorra hace ahora prácticamente un año. Una rotura de ligamentos que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego muchos meses. Ahora ya en las filas del conjunto blanco y rojo, Jorge está llamado a ser una de las referencias ofensivas del equipo. Falta le hace a la Unión Deportiva Logroñés, ya que en ataque el grupo a día de hoy cuenta con varias bajas. Con Jorge en un buen momento, aunque sigue necesitando minutos y partidos, el equipo ha vuelto hoy al trabajo. Se ha ejercitado con normalidad en el Mundial 82 y lo ha hecho pensando ya en el partido del domingo, el que le llevará hasta Castellón y con el que pondrá punto final a la primera vuelta. Nacho González ha dirigido la sesión y le hemos vuelto a ver haciendo hincapié en la importancia de estos 21 encuentros que quedan. Desde hace unos días, el técnico insiste en que acaba de empezar una liga de 21 partidos y que los suyos deben estar entre los mejores. Nacho González ha mantenido un discurso optimista. El día de su presentación habló de ascenso y en las últimas semanas sus palabras se refieren a que los suyos deben acabar la temporada entre los primeros, entre los mejores. Nacho González habló de ascenso el día de su presentación. Era el 22 de noviembre. ¿Cuál es el objetivo aquí a nivel de ciudad, a nivel de ascender? Pues yo también. Yo vengo aquí, no vengo para quedar octavo, vengo para intentar ascender. También os digo desde ahora que es el último día que me vais a oír hablar de la palabra ascenso, porque esto todo es muy guay, hay que ascender, hay que ascender, pero esto puede ser a finales de mayo o a finales de junio. El técnico cogió al equipo décimo, pero no consiguió dar con la tecla. De hecho, la Unión Deportiva Logroñés acabó el año en puestos de descenso, tras sumar con el vitoriano, tres empates y dos derrotas. Nacho González volvió a hablar entonces de estar arriba. Yo creo que este equipo al final tiene que pelear por estar entre los mejores. ¿Define mejores? ¿Entre los cinco primeros? Entre los mejores. Ha empezado el año y las victorias tampoco llegan. El conjunto encadena ya un mes en los puestos que llevan a segunda federación, pero Nacho continúa en sus trece. En estos 21 partidos que nos quedan tenemos que estar entre los mejores. Ese es nuestro objetivo. Y para mí ha empezado hoy y es un puntito, un puntito que tenemos de estos 21 partidos. Este domingo el equipo riojano despide la primera vuelta en Castellón. Ahora mismo tiene la permanencia a cuatro puntos. La próxima jornada está ya en el horizonte y también toda la segunda vuelta. La federación ya ha hecho oficiales los horarios de los partidos. Y vamos a ver en un pantallazo cuándo serán los derbis regionales. Ahí los tienen. El primero llegará en la jornada 23. Será el próximo 12 de febrero a partir de las 5 de la tarde y enfrentará en las gaunas a la Sociedad Deportiva Logroñés y a la Unión Deportiva Logroñés. El siguiente derbi está programado para el 12 de marzo a las 4 de la tarde y medirá en la planilla al Calahorra y a la Unión Deportiva Logroñés. Y por último, el domingo 2 de abril, también en la planilla, a mediodía, Calahorra, Sociedad Deportiva Logroñés. Este martes ha sido el día elegido por el gobierno para hacer balance del festival. El festival actual que acaba de finalizar. Hay mucha satisfacción por dos indicadores. El objetivo, los datos, más de 27.000 espectadores totales y la mayoría de propuestas con todo vendido. Y en el plano subjetivo subrayan las buenas sensaciones por recobrar la esencia de un festival tras las limitaciones impuestas por la pandemia. Estas imágenes dejaban muy claro que actual 2023 había recuperado sensaciones, pero de las gradas había que pasar al papel y exponer en rueda de prensa el balance en cifras del festival. El festival ha superado la cifra de 27.000 espectadores y espectadoras a lo largo de su desarrollo estos días. Estamos verdaderamente contentos por la respuesta y sobre todo por el cariño que hemos recibido del público riojano al que agradecemos su confianza. En un año con grandes novedades como los premios A o la plaza mayor instalada en el vestíbulo de Rioja Forum, la respuesta ha sido masiva tras las restricciones que impuso la pandemia en ediciones anteriores. Para nosotros el valor de este año es más del 90% de los espectáculos ofrecidos han vendido todas las entradas disponibles. Ese es el verdadero hito, junto con tantos y tantos comentarios positivos, crónicas, críticas, etc. Desde el gobierno han agradecido al público, a los medios de comunicación y a las empresas colaboradoras por haber logrado un resultado sobresaliente. Y al consejero le hemos preguntado por la continuidad de Santiago Tabernero en la dirección artística. Yo si puedo añadir algo, no hay dos sin tres. Y por lo tanto, mientras dependa de nosotros si estemos, o esté yo en la consejería, desde luego la oferta a que continúes la dirección es clara y es importante. Yo creo que esto es exclusiva, ¿eh? Y es muy importante. El presupuesto del Festival Actual en este 2023 ha sido de un millón de euros. Pues con este buen sabor de boca por el Festival Actual ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este martes 10 de enero de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias!